El acoso callejero. Me duelen las falsas denuncias, por eso me duele la banalización, el abuso. ¿No te hace a vos, en lo personal, replantear un poco a veces el discurso más antifeminista que hay en la libertad de avance? No, no, tenemos que reforzar las leyes. Entonces, escúchame, hicieron una ley por la cual, si un hombre dice un piropo, puede ir preso. Fue una persona, un taxista, que durante dos cuadras persiguió a una chica. Ella iba hablando con el celular y el hombre le murmuraba constantemente, pasame tu teléfono, linda. ¿Cuál fue la diferencia que te hizo pensar vos en hacer una denuncia en cuanto a un simple piropo callejero? Claro, el problema es que justamente el piropo, mal llamado piropo en realidad, es acoso callejero. ¿Vos te parece? Es una contravención, no es un... Sí, sí, pará. Pero es parte del acoso callejero, un día vos te dices eso, a la otra la manosea, a la otra... Me han dicho cosas horribles en la calle, son cosas horribles, cosas horribles que no deberían pasar. Pero que un señor, por ejemplo, a Dios preciosa... El piropo ha cambiado la concepción. De esto, ¿no? Sobre todo en relación con los casos crecientes de violencia de género que ha habido en el país. La violencia de género es importante remarcar que no es solamente física. Hay una fuerte desigualdad en la intervención en el espacio público. El que está diciendo esas cosas sabe que la mujer no puede responder. Los muchachos de las obras. ¿Vos sabés que ninguna mujer que va por la calle y le dicen a Dios preciosa va a denunciar a esa persona? Lo vas a denunciar porque dice una guarangada, porque dice una barbaridad... No te creas, no te creas, no te creas, no te creas. Hay mujeres con mucho resentimiento. Y no es por atacar a las mujeres, es para defender a los hombres. Camina una mujer por la calle, fíjate. Fíjate lo que tiene que soportar. ¿Hay opiniones no pedidas por la calle? Dice, no queremos tu atención, no quiero que me digas si te gusta mi cuerpo o deja de gustarte. Y después le escuchan a Lilia y Lilia les dice que sí. Dice, ¿viste? ¿No viste que estaba bueno? ¿Viste que les gusta? Sí, sí. ¿Viste que está bueno? Es decirle, le levante el ánimo a las chicas esto. Me acuerdo patente. Paso por una obra sobre la calle San Blas. Y los muchachos de una obra, no sé qué me dijeron. ¿Sabes algo? Fue algo lindo, ¿viste? Y yo lo fui con una sonrisa de ahí. ¿Cómo le sacó filo? Sacó un ch... filo, otra feche. Gracias, me alegraste el día. También me dijeron cosas horribles. ¿Y yo qué hago? Me doy vuelta y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Bueno, estamos siguiendo los consejos de Lilia Lemoyne, chicos. Que ya dijo, parársele de manos al tipo, hay que hacerlo y esto es la igualdad. Yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado. Ya saben que el Ministerio de la Mujer pista. O de depender de alguien para que la proteja. Flor, Fleijo... Porque en realidad acá la idea no es atacar porque también muchas personas pueden pensar como ella. Entonces no me parece mal poner el tema en agenda. No, salieron muchas cosas en su discurso que suelen estar en el sentido común de muchas mesas de familia. Ahora para las fiestas vamos a encontrar a muchas tías, tíos que opinan como ella. Entonces lo primero es ver el dato para salir del sentido común. Falsas denuncias es lo primero que ella menciona. Bueno, se estima que aproximadamente solo el 3%, entre el 2.5% y el 3% de las denuncias son falsas. Cuando yo voy a denunciar se activa el sistema de seguridad y el sistema de justicia o el sistema de justicia depende de donde denuncio. Bueno, esto es medible, esto es concreto. Entonces, ¿realmente hay mujeres con mucho resentimiento? Bueno, esto me parece más una idea, te diría casi arquetípica del sentido común de que las mujeres naturalmente somos jodidas. Algo que se ve continuamente en el discurso de muchas mujeres y varones cuando referimos de otras mujeres. Flor, pero por ejemplo, este razonamiento de ¿por qué te molesta si yo te digo algo en la calle si es algo lindo? Sacando que es muy pocas veces las que las mujeres recibimos así, lindo. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen? Ay, bueno, pero ¿qué te molesta si vas caminando y yo? Cuando yo te digo algo en la calle, lo voy a llevar al ejemplo más soft. Te digo algo lindo, efectivamente. Qué linda está esa sonrisa, Jolie. Y la realidad es que yo estoy todo el tiempo interviniendo con mi mirada en el espacio público, hoy que hablábamos del derecho al libre tránsito, ¿sí? Mi opinión sobre vos constantemente, porque no es una persona que te dice algo, son muchas personas que te dicen algo lindo desde que tenés 9, 10 años hasta, digamos, no sé, hasta los 80 años. Entonces, el punto es, ¿cuál es la situación problemática del acoso callejero? ¿Por qué esta situación terminó siendo legislada por el Estado, no? Claro. Bien, ¿por qué? Porque lamentablemente no se dicen cosas lindas en la calle, porque lamentablemente todas nosotras referimos en algún momento a haber sufrido acoso callejero. A ver, no me dan los números. Si todas nosotras referimos a haber sufrido en algún momento de nuestras vidas acoso callejero y ningún hombre es acosador y todos los hombres dicen cosas lindas, entonces, ¿qué? ¿Todas las minas somos malas y jodidas y estamos confundidas y resentidas, como dice ella? No, por supuesto que no. Pero hoy una pregunta práctica, una cosa linda. El plantel de mujeres que tenemos, ¿se lo bancan o les cae mal? Sí, no me molesta. ¿A vos no te molestas? A mí no me molesta mientras... Es que me parece que yo creo que acá es donde nos llevan a discutir lo que no es una discusión. El halago por sí mismo es un halago, no es un acoso. Sí, pero a mí me molesta porque genera una simetría de poder a nivel estructural. A mí me gusta que me lo diga alguien que quiero que me lo diga, no un desconocido. Me pasa un tipo por la vera y te dice hermosa o flor de... Sí, pero pierde algo fundamental que tiene que ver con el respeto. Y acá los voy a intagar a los varones de la mesa. Ustedes siempre, o la cultura del varón, siempre habla de la caballerosidad, del respeto, ¿no? Y tienen esas cuestiones de manejarse como con una impronta, eso me acuerdo cuando hablaba con mi abuelo. Bueno, ¿por qué es esa caballerosidad que se esgrimen entre ustedes, no la pueden hacer con una mujer? ¿Por qué tienen que constantemente pararse en un lugar de observador, en donde la otra persona, que es el adorno, el adorno callejero, que es agradable y va por la calle? Entonces, hay cuestiones de la cultura y de cómo educamos que son importantes plantearlas y reflexionarlas. ¿Por qué? Porque todo eso educa. Si yo voy caminando con mi hijo en la calle o con mi hija en la calle y de repente un señor siente el derecho, tiene la posibilidad de decirme qué linda que estás hoy, mamita, o qué bonita que estás, ese señor está en una posición mejor que la que tengo yo. Porque yo te puedo asegurar que si esto fuera tan hermoso y generara una mejor convivencia social, ese es el pregunto. La pregunta, si esto genera una mejor convivencia social, yo soy la primera que estaría por la calle haciéndole a todos los Lucianos Castro que pasan caminando, qué hermoso que no soy, qué lindo, mirá lo que son esos músculos. Y no lo digo, si las mujeres no lo decimos es porque las mujeres nos sentimos amenazadas a la hora de dejar.